Hola, ¿cómo estás? Somos Inés y Viviana, esto de Happy Hobby, y hoy te traemos un estilo diferente. Sí, rosas en tela. Es un estilo rústico, pero romántico a la vez. Para trabajar en este proyecto solamente necesitas algunos retacitos de distintos tipos de tela. Nosotros utilizamos hasta restos de un mantel viejo. Cualquier retazo que tengas de tela te va a servir. Es un proyecto muy sencillo, económico y que se puede adaptar a todos los presupuestos. Si no tenés tela, también podés hacer, utilizando la misma técnica, estas flores en papel crepe. Quedan hermosas también. Manos a la obra. Ahora te contamos cómo haces para que te queden así de lindas estas rosas. Tenés que cortar tiritas de tela. Las tiritas van a medir más o menos, siempre digo más o menos porque los tamaños de las flores dependen del gusto y las necesidades de cada uno. Para hacer estas flores de este tamaño, nosotros cortamos tiritas de 6 centímetros de alto por 90 centímetros de largo. Y en la demostración del video, vamos a utilizar dos tipos de tela diferentes. Vamos a usar tafeta y lienzo. No me acordaba el nombre. Bueno, como te decíamos, las tiritas tienen más o menos aproximadamente 6 centímetros por 90. Vamos a empezar utilizando la tafeta. Vas a tomar la pistolita de silicona caliente y hacer una línea de aproximadamente 3 centímetros. Después vamos a doblar la puntita, el extremo superior, para formar un triángulo. Y en la punta de ese triángulo ponemos silicona para pegar el palito. Vas a empezar a enroscar y ahora te pido que prestes mucha atención para que veas cómo hacemos este pliegue. Mira, ahí va. Espera que tengo los dedos pegoteados. Doblo para abajo y doy una vueltita, enroscando el palito. Estamos haciendo el centro del pinpollo. Ahí pones una gotita de silicona y das otra vueltita exactamente igual. Mira, doblas para abajo y das una vueltita. Al principio es complicado, pero después a medida que lo vayamos haciendo juntas, te vas a dar cuenta que es más simple. Mira, vamos a acomodar la tela. Doblo para abajo, giro una vueltita y pongo silicona. ¿Para qué estoy poniendo esta gotita de silicona? Porque la tafeta se resbala, se patina. Entonces se te va a desarmar la flor si no le pones silicona. Ahora vamos a dar dos vueltitas en vez de una. Mira, una, sostengo con el dedo índice, acomodo la tela de abajo y dos. Y pongo un poquito de silicona para que no se me desarme. Entonces, mientras pongo la silicona, te repito. Las tres primeras vueltas, tenés que enroscar la tela una sola vueltita. Y a partir de la tercera, como vamos a hacer ahora, tenés que dar dos vueltitas. Entonces, no sé si soy clara. A ver, una vueltita. Y dos vueltitas y pego. Pongo la puntita de silicona ahí. Ahora vas a hacer lo mismo otra vez. Dos vueltitas más. Una. Sostengo. Dos. Y pego. A veces digo muchas veces la palabra vueltita, pero es una vueltita lo que tenés que dar. Una. Acomodas. Dos. Y vas pegando. ¿Ves cómo ya se está formando la rosa? La verdad es que una vez que enganchas la vuelta para enroscar para abajo, es simple y queda muy linda. Mira qué linda va quedando. Bueno, ahora depende de tu gusto la cantidad de vueltas que le quieras dar. Yo voy a seguir enroscando hasta terminar estos 90 centímetros porque quiero obtener una rosa mediana. Estoy armando un centrito de mesa o un buquete para el día de la madre. A ver, damos una vuelta. Otra vuelta. Y ahora una gotita de silicona. Tené cuidado con la silicona. Acordate que la tafeta es finita y la silicona pasa hacia el otro lado y te vas a quemar los dedos. Así que tené mucho cuidado en ese sentido cuando pongas la silicona ahí abajo, que no te pase lo que me acaba de pasar a mí. Una vueltita. Acomodo. Doy la segunda. Es divina cuando uno empieza a ver cómo se va formando la flor. Ponés un poquitito de silicona ahí. Estos puntitos de silicona te los vuelvo a contar. Es simplemente para que no se desarme la flor. Si no, después, cada vez que vos das una vuelta, se te afloja toda y vas a tener que empezar a enroscar otra vez. Entonces es preferible ir poniéndole el puntito de silicona en cada dos vueltitas. Nada más un puntito, no hace falta mucho más. Ya estoy llegando casi al final. Mira, me queda poquita tela. Vamos a darle dos vueltitas más. Acomodamos esto que se desenroscó. Una vueltita. Otra vueltita. Pongo silicona. A ver si le puedo poner de ahí arriba para mostrarte que da igual si vos pegás de abajo o de arriba. A ver. Ahí. Mira. La idea es que no se vea. Que quede a penitas como para sostener y que no se te desarme. Pensé que era silicona y pegué el tirón. Y era un... ¿Cómo se llama? Una hilacha. Bueno, estoy terminando. Terminando. Vamos a poner la última gotita de silicona acá. Y ahora te muestro cómo haces con este pedacito de tela que te quedó al final. Voy a cortar esta hilachita. Ahí está. Bueno, ya terminé. Mira qué linda que queda. Falta nada más pegar este pedacito que quedó del lado de atrás. Realmente hermosa. Si la querés más grande, lo único que tenés que hacer, en vez de cortar una tirita de 90 centímetros, es cortar una tira más larga. Fíjate que abajo podés meter el pedacito de tela que te sobró debajo del último pétalo. Como de todos modos no queremos que se vea la parte de atrás, vamos a cortar un círculo. ¿De qué tamaño el círculo? Y bueno, vos vas a mirar más o menos el tamaño de tu flor. ¿Ves? Cortás un circulito. Al circulito ese le vamos a hacer un agujerito en el medio para poder pasar el palito de brollet. Estas flores quedan divinas también con ramitas. Yo usé palito de brollet porque no tenía ganas de salir a buscar ramas afuera. Ahí. Vas a pegar ahí abajo. ¿Ves? Ahí. Simplemente con un poquito de silicona y ya tapamos toda esta parte de acá abajo. Podés ponerle gotitas o hacer un circulito como estoy haciendo yo. Tené cuidado de no quemarte los dedos ahora. Hace poquita presión para que la silicona no pase para afuera. Listo. Ya quedó tapada. Terminada tu primera flor. Ahora vamos a ver cómo quedan hechas de distintos materiales. Es increíble. Mira. Mira cómo cambian según la tela que vos estás utilizando. Yo te voy a mostrar ahora cómo queda esta. Mira. Esta tela es lienzo que está súper engomado. La misma cantidad de tela utilicé. Parece una florcita re chiquitita. Quedó súper compacta. ¿Pero por qué? Porque el lienzo estaba durísimo. Entonces la tuve que hacer ajustada. Este lienzo que vamos a usar ahora está sin plastificar, sin engomar. Haces lo mismo. Un triangulito en la punta. Empezás a enroscar. Ya en el video te vas a ir dando cuenta cómo cambia la textura de la tela y cómo se va formando una flor completamente distinta a la anterior. Vamos a tomar, a ver, la puntita para dar vuelta. Ahí está. Doy la primera vueltita. Vamos a pegar para que no se desarme. Y el procedimiento es el mismo que hicimos con la flora anterior. Doy una vuelta. Voy a pegar. Acordate que las primeras veces pegas en la primera vueltita. ¿Sí? Das una vueltita. Y después tenés que empezar. Esta es la tercera. Ahí está. Ya pegué tres veces con una sola vuelta. Ahora voy a empezar a dar dos vueltas de tela antes de pegar. Esto hace que la flor se vaya abriendo. Una. Dos. Ah, espera que se me enganchó ahí el dedo y pegó. Perfecto. Es súper fácil de hacer. Una vueltita. Igual vas a mirar este video y lo vas a retroceder 40 veces. Yo las primeras veces cuando intentaba hacerlo y me salían todas desparejas. Tenía una bronca. Pero una vez que practicas esta enroscadita para abajo, vas a ver que haces la primera y después las otras te salen en un minutito. Es como todo. La primera vez te cuesta un poquitito más. Estas no son tan fáciles como las otras flores que hacíamos antes. Pero mirando y repitiendo siempre lo mismo. Queda bastante parejita. ¿Ves la diferencia ya en el video entre la tela rústica del lienzo y la tela brillosa que estábamos usando antes, la tafeta? Si bien esta es más dura, tiene más cuerpo, no se desarma tanto. A mí me gusta más este estilo de flores. No sé a ustedes. Después contame cuál te gusta más. Así sé. Para el próximo video, qué es lo que prefieren. Vamos esperando. Estoy terminando ya. Es que hasta me queda mucho más chiquitita que la otra. Y al ser más gruesa, tiene muchísima más forma. Me encanta. Vamos dándole dos vueltitas. Ahí ya está quedando todo armadita, mirá. Otras dos vueltitas más. Y ya son las últimas. Pliego y pego ahí. Y ahora voy a dar vuelta a la flor y te voy a mostrar otra vez cómo hacíamos la terminación. Mirá qué linda que queda. Nada tardamos. Un minutito. No sabes qué lindas que quedan si te animás y las haces con papel crepe. Ahora cuando termine de hacer esta, te voy a mostrar una que hice. No tenía en algún color así pastel. Tenía un papel rosa fuerte, pero no importa. Te las voy a mostrar para que veas qué lindas que quedan también con papel. Así te animás y empezás practicando como nosotras con papel. Bien. Esta está terminada. Lo único que faltaría hacerle es cortar el circulito para tapar esta parte de abajo. Si vos vas a armar un buquet que la vas a estar pinchando sobre una esponja o la vas a estar poniendo en un florerito y no se mueve, no necesita que le pongas la parte de abajo porque quedan todas compactas. Mirá. Mirá qué diferencia entre una tela y la otra. La que es de tafeta está más infladita, más liviana y no se nota ahora en el video, pero es mucho más grande. Es como casi el doble de grande. Mirá qué lindo queda en un florero mezclar distintas texturas. Telas más apretadas, telas más livianas. Ahí tenemos retacitos hasta de un mantel que es medio como plasticoso. La verdad que quedó divino este florerito que lo hicimos en una tacita de café. ¿Viste? Que no necesitas tener más de lo que vos tenés en tu casa. Simplemente es cuestión de utilizar el ingenio, como siempre te decimos, que podés hacer cosas bonitas y sin gastar. Mirá qué linda quedó esa rosita. También sabés qué podés hacer guardada cuando saques de tu casa las cortinas de baño. ¿Viste la tela de adentro de las cortinas de baño? Bueno, esa sirve para hacer cualquier tipo de flores. Le vas cortando la parte que está fea, amarillenta o con honguitos y todo el resto de la cortina lo podés usar. Ahora te voy a mostrar, como te prometí, cómo quedan hechas con otros materiales. Las tengo separadas porque no combina este buquete con el que tenemos armado antes. Mirá. Esta es con papel crepe. Decime si no es una maravilla. Las podés hacer hasta con una servilleta. Esta es con un retacito de sabana. Quedó divina porque tenía florcitas, bien rococó. Y la hicimos más chiquitita, ¿eh? Ojo. Y esta, ¿saben qué es? Es paño lenci. No me salía el nombre. Hoy no me sale ningún nombre. Mira, decime si no te enamoran para poner en una mesita de luz, en una habitación bien femenina, en un baño si tenés súper femenino. Me encanta mezclar texturas. Animate, hacelo. Desde ya, como siempre te decimos, te damos un millón y medio de gracias por haberte quedado a mirar este video hasta el final. Léenos, que te escribimos en el momento. Nos encanta leer todos los mensajes para saber qué tienen ganas de aprender. Somos Inés y Viviana. Esto es Happy Hobby. Nos vemos en el próximo tutorial. Bye, bye.